Leslie Loaiza, juez décimo quinto penal, en una audiencia validó el acuerdo de colaboración eficaz de Rafael Guardia en la investigación penal por supuestas irregularidades en la compra de mochilas escolares con fondo del extinto programa de ayuda nacional PAN. Debido a la aportación de información valiosa, Rafael Guardia fue beneficiado con la suspensión de la causa penal en el caso conocido como mochilas. Posteriormente se dio por iniciada la audiencia preliminar por este mismo caso. Así que sustracción de materia no aplico yo, ya, lo que quizás no podemos compartir el criterio, que después usted utilizará sus recursos, porque yo tampoco soy humano, soy juez, pero también puedo yerrar humanamente. Gracias a Dios, no por abanarme, pero mis superiores por lo regular me confirman mi 90% de decisiones. El juez Leslie Loaiza negó cuatro incidentes de prescripción solicitados por la defensa de alguno de los 18 imputados. Franklin Amaya, defensa legal de la empresaria Paulé Morales, también presentó un incidente, el cual fue resuelto en el acto de la audiencia preliminar. Están agredidas por el Ministerio Público porque sencillamente no cumplieron con la ley que dice el artículo 2033, y repito, seis meses máximo. Si quieren continuar, tienen que pedir autorización al juez y eso no se pidió en ningún momento. Eso es lo primero. Alego, señor, que es una norma, e invoco que es una norma constitucional. Entre los 18 imputados están la ex ministra de Educación, Lucy Molinar, el exdirector del extinto programa de ayuda nacional, ya como Tamburelli, los empresarios Mario Martinelli y Paulé Morales. La investigación inició en el 2015 por la Fiscalía Segunda Anticoración. El expediente fue remitido el 11 de marzo del 2016 al juzgado decimoquinto penal. Inicialmente se investigaron 19 personas, entre exfuncionarios del gobierno pasado y empresarios, por supuestas irregularidades en los contratos para la distribución de mochilas escolares. Entre los años 2010 y 2014. Al cierre de esta nota, la audiencia preliminar no había culminado. Con Cámara de Luis Tapia, Linda Brandes Noticias.